hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión no sólo les traigo un vídeo bien cortito sobre los productos que bueno no productos mejor dicho las fragancias que estuve utilizando la semana pasada que me parece que no les compartir ese vídeo hermosuras y bueno miren voy a comenzar con la de navígo se hacen que me súper encanta miren ya la he usado bastante así la estuve usando el mes pasado en este mes también pues ya la usé este la semanita pasada de hecho este la usé también todavía en esta semana un día y bueno hemos horas esta fragancia ya sabemos que tiene jengibre tiene notitas de sal rosa tiene unos toques súper deliciosos frescos y con toques acuamarinos verdad que te incitan a sentirte como en la playa fresca y con su secado súper sexy la verdad es que es una fragancia que a mí me súper encanta y que de hecho fue una de las elogiadas del mes pasado así que pues esta la estuve utilizando la semana pasada hermosuras al igual que estuve utilizando esta de cocktail party que es la de cosmo de la colección de las fragancias que son de las cocktail de color font una colonia verdad para dama en su presentación de 55 mililitros y que es una fragancia hermosura dulce si tiene ese toque súper dulce chispeante y frutalito tiene toque de arándano pero un juguito súper rico dulcecito con jarabe de manzana y vainilla y pues es súper deliciosa muy dulcecita hermosuras para quienes les gustan los aromas dulces estas se las recomiendo y luego también estuve utilizando la de beauty dreams que es una fragancia que guau dulce hermosura pero también un dulce muy este de golosina porque se percibe el aroma a bombones aquí súper delicioso y al igual que otra de arabe la que es la de delicia bombón que también tiene sus aromitas a bombón que también ya la había usado y la volví a utilizar porque me encantaron estos aromitas de bombón y bueno solamente estuve utilizando estas cuatro fragancias hermosuras la semanita pasada quería compartirles el videíto por ahí en la comunidad les mostré la imagen de esta fragancia y pues ya no les compartí las otras pero pues ya en esta ocasión aquí se los estoy mencionando déjenme saber en los comentarios si conocen alguna de ellas si se encuentran dentro de sus favoritas qué tal les parecen estos aromas y bueno hermosura eso sería todo de mi parte como les dije en un vídeo bien cortito los invito a checar en la cajita de información los links les estaré dejando ahí de lo que son todos los vídeos referentes a fragancias y pues suscríbanse es totalmente gratis nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye